El Ángel de River dijo, o se confesó, fanático de River. Estamos hablando, estamos comunicados con Pablo Lunati. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Roberto Alonso, te saluda. ¿Qué quieres? Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Pablo, todo muy bien. Bueno, primero una reflexión de lo que sucedió el martes es de lo futbolístico. De lo demás después vamos a hablar. Bueno, hay mucho más para decir de lo futbolístico porque River ha demostrado otra vez que es el mejor de América. lejos, muy lejos de hace muchos años. Lo demostró el año pasado en la final que perdió, lo demostró en la anterior final, lo demostró en el 2007 cuando lo dejaron afuera, lo demostró en el 2015, en el 2016. y a lo mejor no competimos tanto, tanto, tan bien, pero bueno, también, este, este, nada, River es el mejor de América hace muchos años. Y futbolísticamente no tengo, no tengo mucho más para agregar, de un agradecimiento muy profundo tanto en los jugadores como en el corto técnico por estos, qué sé yo, casi siete años que van a ser que nos hacen pasar, desde mi punto de vista, el mejor momento de la historia, de esta rica historia de este club. Pablo, yendo a lo, a lo estrictamente arbitrar, vos no, no tuviste oportunidad de jugar con el VAR, ¿no? No, no, gracias. Bueno, yo te consulto, más allá de las decisiones y demás que se toman desde el VAR, técnicamente, no, no, no vaya, o quizás vos lo sabés porque estás en el ambiente del referato y con tus compañeros o excompañeros lo hablás. No sé, el del fútbol no, 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 no queda tanto tiempo sin jugarse para tomar una resolución y demás. No le quita, por ejemplo, en el caso de River, el ritmo que venía teniendo con todas esas intervenciones fuera para bien o fuera para mal, hacen que el partido se pare cinco, seis, siete minutos. Bueno, no es nuevo que sabe, el mundo sabe si estoy en contra de esto, de que se implementó, ¿no? Para mí es que se toman. Esa es la dos palabras que usé cuando se implementó esto. Un mamarracho y asqueroso. Esto es un mamarracho y una asquerosidad. Sea a favor, sea en contra, más allá que pienso que el otro día se hizo propósito, se hizo propósito para enseñar el partido, porque creo que el otro día el lema era no dejar pasar a River. No podía jugar River tres finales de la libertad o de seguida, no tengo ninguna duda. La culpa es el CNM, el CNM que definan los árbitros en Conmebol, y es el responsable de los árbitros centrales y de los árbitros así que no tengo dudas que el CNM es el árbitro y vayan a ver si la Conmebol no lo sé, no tengo no tengo esa información, pero no tengo dudas que el CNM es el responsable principal de que River no haya pasado a la final de la copa al llegar de la reina. ¿Desde cuándo crees que la Conmebol o CNM o demás están tratando de perjudicarlo a River o de ponerle árbitros para que bueno, que River no pueda hacer el juego que siempre hizo y en todas las cancias, ¿no? Y te voy a contestar algo que te va a sorprender y te va a sorprender a la audiencia y a todos que a River desde que se murió Grandora desde que se murió Grandora River desde el 2014 que se murió Grandora y River empezó a ganar todo luchó contra todo y contra todos yo te puedo esto te lo firmo te lo firmo porque lo sé contra todo y contra todos a nivel interno país y a nivel Compebol por eso cuando hablan de arribar la gilada habla de arribar yo me río me río porque yo sé cómo es la cosa y a partir del 2015 la Compebol a partir de ese partido de River con Boca de Delfino y de Truco esos dos partidos que ellos se sintieron perjudicados por algunas no expulsiones de jugadores de River como Baggión y Funemori es que la Compebol trata de equilibrar para que Boca esté un poquito más contento lo que pasa que a Boca no le da no le da la talla como no le da la talla no puede concretar esas pequeñas cosas que le concede la Compebol entonces yo lo tengo muy claro muy claro sé todo como es porque estuve ahí estoy sigo enterrándome de cosas de las cosas que pasan y sé perfectamente que en esta oportunidad a River no lo dejaron por mí ¿cómo te va? viejo muy bien mucho estar hablando contigo si uno se entiende a hacer memoria los que tenemos recordamos algunas cosas por alguna por marisa que tenemos los lobis dentro de la Compebol han sido históricos no estuvo independiente con José Berto el gol que eso muchos olvidan y si no lo recordemos no sé si uno te vas a correr la final con el Colo Colo que lo chalearon acá lo chalearon en Chile lo chalearon porque final digo por ejemplo el mismo Mapuche de la Confederación Sudamericana dijo lo que lo que hacía nunca con su móvil de la mano de creste así que esto no 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 asombra lo que pasa es que molesta esto de River como decimos eso por un lado y por otro lado te querés hacer una pregunta vos que lo viste durante el fútbol de la cancha en que se nota la diferencia de un equipo como River cuando deja esa dentro de una cancha me refiero a los detalles que no podemos percibir pero de la comunicación entre el jugador de las órdenes de todo ese aspecto que no se ve ¿cómo se nota eso dentro de una cancha Pablo? a mí por ejemplo me tocó a mí me tocó dirigir al al news del catamartino cuando el jugador tiene esa 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 convicción esa fe futbolística que le da el técnico y esa convicción de equipo y esa naturalidad con la que juega River hoy si se nota si se nota bastante si se nota cuando se nota hasta mirando la cara de los rivales se nota cuando digamos los rivales saben que no pueden no pueden hoy competir o sea los rivales de River hoy saben que no complican con River por eso apuestan a los primeros 5 o 10 minutos del partido a hacer un gol y este después se meten todo atrás y apuestan a algún contragolpe a algún pelotazo sacando yo recuerdo un poquito partido pero vamos a lo más reciente sacando Banfield defensa y justicia el primer tiempo es cuando creo que yo perdimos el campeonato pasado yo creo que el campeonato pasado no lo perdemos un poco más pero lo perdemos con defensa y justicia la tensión solo por el primer tiempo entregamos el primer tiempo en el segundo tuvimos oportunidades pero los equipos contrarios saben que River juega con esa con esa convicción de saber a qué a qué es lo que juega se nota bastante es bastante es bastante lógico y es bastante natural que el adversario que el equipo contraria se le cuenta las cosas es bastante natural Pablo yo lo decía recién antes de estar comunicado contigo una opinión muy personal que de River jugar como jugó contra el Palmeiras ninguno de los tres equipos le podía llegar a ganar y que mínimamente River estaba arriba de esos equipos por dos goles ¿cuál es tu reflexión? no la misma exactamente la misma por eso dije ayer en casi todos los medios los que hablé y bueno en las redes sociales y estaba todavía después después de ver el partido de ayer de todo equipo tengo más bronca todavía tengo más bronca porque me pongo a pensar la copa del 2017 que nos nos sacaron me pongo a pensar la copa que perdimos el año pasado con Flamengo donde lo dominamos todos los partidos y lo perdimos en los últimos 10 minutos me pongo a pensar en esta copa que a estos dos rivales lo comíamos en dos pachos y una copa con la salía dos pachos y una coca en la final le ganamos 3-4-0 cada uno debía ser como de re horrible era como ayer estaba pensando ayer estaba pensando ayer era como un partido de la NBA antes de ayer y hoy y ayer perdón y un partido de más que de la Argentina es que parece que los jugadores de la Argentina van en cámara lenta a los NBA parece que van en cámara lenta bueno estos estos jugadores que compitieron ayer tanto de de Boca como de Santos parecen jugadores que van en cámara lenta creo que le hacíamos precios y le hacíamos 2-3 goles si no tengo ninguna duda que le hacíamos 2-3 goles arriba de este equipo de Boca no es el momento de hablar no me interesa hablar de ellos pero en esta pequeña reflexión creo que este Boca es peor que el de Alfaro creo que es peor porque el de Alfaro que todos lo conocemos sabe a qué jugaba a qué jugaba también muy bien a qué jugaba jugaba eso Alfaro ¿a qué va a jugar? no sabía que fue otra cosa Alfaro juega eso este equipo no te da 3 pases seguido no dan 3 pases seguido no juega nada no juega nada este equipo es peor que el de Alfaro lamentablemente tenés ese esa porción de periodismo que bueno a Miguelito por todo lo que ha pasado en los últimos años que gracias a Dios que gracias a Dios ha superado no se lo critica no no se lo critica como no se lo critica él se lo critica poco a boca porque mi novia que más toma el jamea pero bueno este equipo este equipo de boca no colga a nada a nada son horribles son realmente horribles de la mano de la mano de lo que vos decís este Pablo justamente me surge la reflexión de que es el sentido de que sin signo y ganar lo que yo creo que va a ser en el club nos muestra la tranquilidad que nosotros tenemos frente a la sofógora que genera en otros equipos algunos sacudones como este que traen aparejados en cambio de técnico la compra desesperada de jugadores que es uno que se ha subido que la gente lo deja en la ciudad de comprar 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 esto es la ventaja que tenemos nosotros de tener una línea judolística respetable y un cuerpo técnico más que admirable de nuevo claro por eso somos distintos somos distintos la historia marca eso no es una frase no es una frase somos distintos somos distintos la historia la historia dice que somos distintos la historia dice que somos distintos somos distintos no tengo mucho más para agregar más allá de la no tengo mucho más para agregar más allá de la tranquilidad que te da ahora que te da un técnico como Gallardo de tenerlo aceptado siete años siete años van a ser y van a seguir deben ser tranquilos los hinchas que van a seguir Pablo yendo a tu ex profesión de árbitro y sin llorisqueo porque eso lo hacen los de la vereda de enfrente te quiero preguntar por las jugadas polémicas que hubo sobre todo para que me desarme por lo menos a mí la última jugada casi que fue la salida del arquero pegándole con los puños al chileno Rojas perdón Díaz de tu posición de árbitro ¿era lícito cobrar penal o la jugada no no ameritaba eso? con bar como se juega hoy el partido con bar penalazo no penal penalazo que no quisieron ver que buscaron cualquier cosa para distraer a la gente y buscaron esa aguja en un pajar para no mostrar el puñetazo en la cara del arquero a Pablo Díaz penalazo penalazo pero antes hubo algunas chiquititas pero antes hubo algunas chiquititas que la gente me da cuenta poco pero yo que fui árbitro pudo me doy cuenta ¿sí? la amonestación la segunda amonestación de Robert Rojas no fue ni falta pero vamos a suponer que fue falta no era para amonestación no era para amonestación porque no fue ni falta antes que eso hubo un agarrón del cogote a Nacho Fernández que el tipo ni lo amonestó a Nacho lo mire y dice no lo pensás amonestar como diciendo loco me estás cargando vos entonces hay pequeñas cosas el 6 el 6 debió haber sido expulsado hizo 6 faltas seguidas después de haber estado amonestado y el árbitro se hizo boludo 3 faltas no se las cobró no se las cobró porque lo tenía que amonestar hizo lo mismo que Rapalini el clásico con Boca de 20 días atrás cuando no 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 cobró la falta de Charraco Rapalini cuando no cobró la falta de Buffalini porque lo tenía que porque estaba amonestado lo que pasa es que los árbitros River conmigo va a tener siempre una ventaja una pequeña ventaja a mi no me van a por engañar nunca los árbitros nunca nunca pero nunca de acá tal día que me muera yo conozco todo conozco todo el baño entonces eh eh pueden pasar a un tipo que pueden pasar a un tipo que lo tuvo dentro de una cancha pero yo tuve 26 años y casi 14 en primera edición 13 temporadas en primera no lo sé todo muchachos sé todo cuando se hace sé todo cuando se hace los boludos sé todo entonces repito lo replicito de la charla a River no lo dejaron pasar me quede claro sí Pablo pero ayer estaba viendo el video de los muchachos que integraban el bar viendo las pantallas que demoraron más de 5 minutos y me pareció eh tratando de ubicar a jugar o de conmigo así me pareció una falta de profesionalidad total de absoluta 5 minutos como decido tratando de buscar la luz de un pajar pero más allá de eso que demuestra una actitud ¿dónde querés ir? ¿qué es lo que querés encontrar? ¿la gente que le perjudica? más allá de eso me pareció en el manejo una falta de profesionalidad y una improvisación total ¿no sé qué te pareció a vos? eh no y a lo mejor a mí me pareció lo contrario a mí me parecieron recontra profesionales para lo que lo mandaron a hacer no no bajo ese punto el objetivo cumplido es tener razón sí 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 son recontra profesionales y me están pasando un dato me están pasando un dato que lo estoy corroborando me están pasando un dato que lo estoy corroborando y quiero verlo me están hablando que en el bar hay un tipo que se llama Avar Avar hay un tipo hubo un uruguayo que fue el mismo que estuvo con cuña en el bar en el Avar que estuvo con cuña que fue el tipo que estuvo en el bar en el partido contra Lanús justamente lo están pasando pero lo están chequeando pero lo están chequeando el bar el bar era gallo pero el Avar me están diciendo que era el mismo tipo el mismo el mismo tipo el mismo tipo exactamente el mismo tipo que fue el Avar en la cancha de la no me están pasando el dato y yo no lo tenía ese dato se me escapó mira que a mí me dicen todo me pasan todo es todo me están pasando eso si me están pasando eso lo voy a chequear y voy a hablar con quien tenga que hablar para que ese tipo no venga para arriba tampoco igual que sale o sea lo de Chávez me molesta yo te puedo te puedo te puedo bancar te puedo bancar que vos te equivoques y como no te voy a bancar que te equivoques no voy a bancar que vos estés en la misma línea para levantar la bandera que un jugador de vos que está a dos metros fuera de juego y vos no le pases la bandera no le pases la bandera y vos sos un burro que te eche y vos sos un burro que te eche nada más porque yo no River va a tener eso conmigo siempre lo va a tener siempre y cuando nos toca nos toca a favor también lo digo porque cuando pasó lo de Pino la conveniente lo dije cuando pasó lo del penal en Porto Alegre dije que yo no lo he mejorado ni compadre también lo dije pero bueno son más las que nos cagaron que las que nos dieron así que conmigo no se pueden hacer los bobos conmigo no se pueden hacer los bobos porque lo he elegido me importa un comino que me digan que no tengo código que no tenga en mi vida viene mi hijo y es horrible así que me importa un comino lo que te digan un comino pero si te quieren cagar con algo díganme por qué te daré para por lo menos lo vas a dar después lo dirijete y que haga lo que tenga por eso te decía Pablo de que no River no necesita llorar como hacen otros con el bar sabemos los hinchas de River los bares que estuvieron bien y los bares que estuvieron mal pero no como lo dijo Gallardo en la conferencia no quiso hablar fue un señor un dandy nada más que explicó si se había lo helado objetivo se levantó y se fue sin mencionar lo que probablemente él seguramente él sabía que lo que le habían cobrado en algunos casos pero me parece bien que Gallardo actúe y lo banco y me parece fantástico fantástico pero yo no soy Gallardo y Gallardo te puedo asegurar que a Gallardo le llega todo lo que yo leo escribo perdón digo le llega todo quédate tranquilo que él llega yo sé que él después decide qué decir y qué no decir está fantástico se parece bien es el técnico de River es el tipo más ganador de la historia y es el tipo que más sabe de fútbol uno de los que más sabe de fútbol del mundo me parece fantástico su posición siendo entrenador es uno de los clubes más importantes del mundo pero yo no soy Gallardo para eso estoy yo Gallardo si no quiere hablar y no quiere decir nada está fantástico comparto me parece genial es su fortuna y su forma de ser y la respeto lo admiro y hasta lo envidio yo no podría yo no podría entonces yo hago lo que Gallardo yo hago y digo lo que Gallardo tal vez no puede no quiere nada más hola 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 ¿nos quedamos ahí? no estás en línea Pablo ¿me escuchás? yo te escucho perfecto perfecto eso es que podamos tener un interlocutor del club si quieres aprovecharlo un interlocutor como vos desde adentro de todo 14 años adentro de una cancha dirigiendo haciendo toda la carrera de vital para poder establecer a veces un tribunal está pagado como hay que actual porque está bien así como tener ese asesoramiento del club del tipo jurídico del tipo técnico de cualquier otra índole que se lo vendiera está muy bien de tener un asesoramiento desde el que estoy adentro y que conoce toda la cocina respecto al club ¿no? en realidad a ver yo soy así como soy porque soy así y yo obviamente cuando cuando siento que cuando siento que quieren perjudicar a mi club lo digo lo digo no, no, no no tengo ningún problema en decirlo y no me van a parar nunca la vida sin ningún gobierno ni ningún canal periodístico ni nadie no me van a parar nadie pero si yo creo que me siento perjudicado ultrajado pagado llamarlo como quiera por una terna arbitral por una terna arbitral lo voy a decir lo voy a decir lo voy a aprender por vos no tengo ningún problema yo cero problema Pablo realmente un gusto poder haber charlado contigo después de este partido para este bueno clarificarnos un montón de cosas que vos a lo largo de tu exitosa y gran campaña que has tenido en el referato conocés mucho más que nosotros que somos simples espectadores de de un partido de fútbol realmente te agradecemos te mandamos un fuerte abrazo y bueno estaremos en contacto en cualquier momento y te mando un afectuoso saludo aunque no lo conozco a Santiago Bernabéu ¿no? bueno muchas gracias que nada cuando quieran acá estoy y bueno que tengan un excelente 20-21 y ojalá que pasemos todo este momento de porquería que estamos pasando y que lo pasemos lo más rápido posible y bien le mando un abrazo grande y repito que tengan un excelente 20-21 de 2 y 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 Gracias.